Empleados del Hospital de Sonzón, representados en el sindicato, denuncian presunto acoso laboral por parte de la gerente de esta entidad, Leidy Salazar. Esto sumado a la reciente crisis que se viene presentando en la institución. Estos señalamientos que vienen especialmente de los empleados de planta se motivan a darse públicamente a raíz del envío por parte del alcalde a vacaciones oficiosas a la gerente, Leidy Salazar. Se han presentado siempre dificultades, o sea, nuestro ambiente laboral no ha sido el mejor. Varios empleados han tenido que hacer acciones legales por acoso laboral, por cambio de funciones. Los contratistas, de pronto al verse acosados o demasiado perseguidos han tenido que renunciar, pero sí el ambiente laboral desde el inicio de la doctora ha sido muy deficiente. Nosotros nos duele la institución, somos dueños de nuestra institución, velamos por la comunidad, porque al fin de cuentas los gerentes son inquilinos, inquilinos por un periodo de cuatro años o más que se puede dar. Pero desde el inicio de la gerencia con la doctora Leidy no hubo empatía, o sea, ella fue una persona muy callada, no se tomó el tiempo de conocer al personal, tomaba acciones sin realidad conocer a las personas, conocer los procesos. Entonces esto nos ha llevado a que nosotros no tengamos como acercamiento con ella. Es un núcleo cerrado de empleados que hacían un compartir con la gerente y el resto de empleados no eran incluidos. Entonces todos sentían como esa distancia. Y la verdad, un líder tiene que ser de un acompañamiento continuo y como lo habíamos vivido tantos años con los gerentes anteriores, entonces siempre la situación se tornaba difícil. Para hablarle o para hacer sugerencias, porque siempre se encontraba una pared. Afirman además los empleados que no hay espacios para el diálogo y comunicar las necesidades e inconformidades. Siempre se debe dialogar y escuchar como ambas partes. Entonces a veces las situaciones no dan como para hacer sugerencias. O sea, todo el personal necesita una sugerencia o tiene quejas, tiene dudas, pero no se encontraba ese apoyo en ella. Entonces la gente de contrato, lógicamente, tiene más facilidades de buscar un mejor porvenir. O no, sino que no aguantarse tantas situaciones. Lo que pasa es que las personas de planta somos ya pues radicadas, somos del municipio, llevamos muchos años, tenemos nuestra edad. Entonces hay que intentar, es como sobrevivir y ir llevando las situaciones. Pero a veces sí se pasaban de la raya y por ende tocaba, tocó hacer acciones de tutela y demás. Por otra parte, denuncian que si los empleados no hacían lo que se les dijera, se volvían enemigos y no se les renovaba el contrato. Con nosotros se toman, pero usted como, entre comillas, esa ventaja de tener de estar de planta, no tanto estar sindicalizado, sino ser de planta, usted tiene como una gabelita para defenderse. Porque si usted es por contrato, simplemente si usted no actúa o no hace lo que ellos quieren o de la forma que le manifiestan, simplemente no le dan contrato. Porque los contratos institucionales son de tres meses. Entonces usted sabe que no puede tener ninguna discordia porque al periodo siguiente no le van a dar contrato. Entonces, lamentablemente, el poder ya se maneja desde el miedo y la necesidad. Porque uno con los años ve que todo es como más feo, o sea, se busca el beneficio propio, ya no es el beneficio para la comunidad, ya no es hacer las cosas con amor, sino que todo mundo busca sacar provecho. De su puesto de trabajo, de su amistad, porque esa es otra situación, o sea, yo soy amiga suya, entonces a mí me va mejor. Tengo permisos, puedo hacer más horas extras, no tengo, pues, me pueden quitar obligaciones. Entonces, en cambio, un contratista debe acatar esas situaciones por el miedo a quedarse sin trabajo y por la necesidad de que, lo sabemos a nivel municipal, es muy difícil conseguir una buena remuneración. Entonces, es la situación de todos. Lo que pasa es que no se puede hablar por las situaciones particulares de cada empleado. Por ejemplo, Gloria Marulanda habla del acoso laboral por el cual ha sido sometida, por no estar de acuerdo con algunas decisiones o ser la cabeza visible de los empleados. Me sacaron de la oficina, tenía una oficina propia, pues, propia es un decir, sino que para mí sola. Y optaron por sacarme de la oficina para que los compañeros no fueran donde mí, porque soy una persona que filtra todo, o sea, la persona tiene su necesidad, su angustia, su llanto y me cuenta qué puede hacer o se desahogan conmigo. Lógicamente, pues, mi punto de vista es actuar de unas maneras legales y todo eso, pero la gente sabe que no puede hacerlo, pero entonces uno los escucha. Y compañeros médicos, personal administrativo, auxiliares, les decían, si siguen la amistad con Gloria Luz, no tienen contrato. O si la dejan, tienen contrato, entonces no. Más de uno decidió, pues, no recibir más contrato y, bendito Dios, todos están laburando y están en situaciones muy favorables. O sea, no podemos decir que porque dejaron de laburar en la institución están mal, pero no es el deber de amedrantar y humillar y tratar a las personas así por su necesidad laboral. Por último, Gloria Marulanda, vocera de los empleados de planta, afirma que esperan conocer el estado real de las finanzas de las cuales la gerente, Lady Salazar, entrega el hospital. Ya ahorita a nivel institucional, pues, serán pocos los que tuvieron como ese conocimiento de en qué se invirtieron los dineros, cómo se invertían, qué cosas se pagaban, qué cosas se compraban. Entonces, ahorita con esta entrega de la gerencia, si necesitamos que desde el punto cero, o sea, partiendo del informe de entrega del doctor Juan Arroyave, se nos digan los EDTs cómo se han manejado, qué cuentas han entrado por EPS, se han pagado, en qué se han invertido, qué dineros hay. Como cosas, pues, así, todo lo financiero, porque la verdad nosotros tuvimos gerentes que nos mostraban todo. Entonces, como si mostrarnos una realidad física de certificaciones bancarias, EDTs, cuentas por pagar, para que se tenga como a nivel global un conocimiento de la situación financiera, porque nosotros, lamentablemente, con el alcalde anterior, nunca encontramos eco. No encontramos eco. Y esperamos que ahorita, con la nueva administración municipal, pues, se haga algo, pero que sí se sepa como financieramente realmente cómo estamos, para mirar cómo se puede dislumbrar un futuro. Entonces, sería muy buena esa situación financiera, conocerla.